Hola, en este video voy a mostrar cómo asignar permisos a usuarios guiándonos de patrones de nombres sobre los proyectos. Es decir, crearé permisos que permiten separar los jobs dado un patrón de nombres. Y como ejemplo, quiero que imagines que tenemos grupos de jobs que están hechos simplemente para producción y otros que están hechos para otro ambiente, por ejemplo, Cuba. Acá he puesto dos jobs que nos servirán de ejemplo. Deploy PR de aplicación y Deploy Cuba aplicación son nuestros jobs que necesitamos separar. Cada uno de estos jobs se los voy a dar a un grupo específico. Es decir, el de Cuba va para nuestros colaboradores que tengan la cuenta de Cuba o que tengan una cuenta especial para Cuba y el de PDR va a ser para nuestros usuarios de producción. Voy a crear permisos, se los voy a asignar a ellos para así poder separar nuestros jobs. Vamos a iniciar con la práctica. Bueno, iniciamos yendo a Administrador de Jenkins. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir al menú de Asignación de Roles y al Administrador de Roles. Acá vamos... Acá vamos a crear un nuevo patrón en esta parte. En el ítem Roles es el apartado que nos permite generar patrones de permisos. Y para hacerlo bien vamos a copiar el nombre hasta acá, ya que es el patrón inicial. Y vamos a escribir acá nuestro patrón. Le ponemos punto asterisco para decir que queremos todo lo que inicie con la palabra deploy pdr. Ahora le damos un nombre. Ahora le damos un nombre. Vamos a llamarlo deploy mprd. Y lo añadimos. Ya añadido, ahora le tenemos que dar los permisos. Vamos a la sección de tareas que es esta de acá. Le vamos a dar construir y le vamos a dar leer. Ya con esto tenemos un patrón que nos permite ejecutar todos los jobs que empiecen con deploy prd. Si queremos comprobar si nuestro patrón está bien, le damos acá. Y nos sale un mensaje donde dicen que los proyectos que han coincidido son deploy prd application, que es el único que tenemos con ese nombre. Y le damos a aceptar. Vamos a salvar. Y ahora vamos a crear otro. Vamos a crear otro con un patrón similar, pero esta vez con QA. Y lo vamos a llamar deploy en QA. Lo añadimos y damos lo mismo. Y comprobamos si está buscando bien. Y si, si lo está haciendo. Así que vamos a salvar y ya lo tenemos listo. Ahora, necesito un usuario de producción porque no lo tenía. Así que voy a crearlo. Vámonos a administrar. Vámonos a crear usuario. Vamos a agregar un usuario. Vamos a llamarlo prd. Contraseña prd. Vamos a dar un correo. Y listo. Ya lo tenemos. Ahora vamos de nuevo a la parte de asignación de roles. Acá necesitamos agregar nuestros usuarios para darle permisos. Y lo que necesitamos hacer es primero agregar a nuestro amigo QA. Y darle READY ONLY. Y vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ir a otro navegador. Vamos a hacer login con nuestro amigo QA. Y vemos que no puede ver nada. Entonces, vamos a asignar rol otra vez. Y vamos a darle aquí. Deploy en QA. Salvamos y ahora vamos de nuevo a nuestro. Y como vemos ya está. Ya podemos ver nuestro deploy. Y ya podemos lanzarlo. Ya tenemos acceso para todo. Bueno, tenemos para ver y para ejecutar. No tenemos para eliminar ni para parar. Es decir que si lo lanzo. No vamos a poder eliminarlo. Tendríamos que ir con nuestro usuario admin y detenerlo. ¿Ven? Si se dan cuenta. Nuestro usuario admin tiene más opciones que este usuario QA. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo con el usuario producción. Vamos a desloguearnos acá. Y vamos a la cuenta del admin. Vamos al apartado de asignaciones de roles. Y vamos a crear nuestro. Vamos a asignarle permisos a nuestro usuario de PRD. Acá vamos a darle esto. Y acá vamos a agregar. A nuestro usuario de PRD. Vamos a salvar. Y vamos a ver a nuestro usuario de PRD. Vamos a loguearnos con PRD. Y deberíamos tener un solo. Ahí está. Tenemos un solo padline. Que también podemos ver y que también podemos ejecutar. Pero no podemos ni eliminarlo. Ni parar la construcción. Y con esto hemos terminado de ver cómo agregar patrones de permiso. Mi recomendación es que crees patrones de nombres y se los asignes a los proyectos. Tanto a los que ya tienes como a los posteriores. Y vayas dando lo más atómicamente posible permisos a cada grupo o a cada persona. Que tenga acceso al Jenkins. Y bueno, hasta aquí he llegado con este video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!